En las plumas del Niandú, el viento suele cantar, esta tierra está desierta, y es necesario poblar, es necesario poblar. Hoy vamos a hablar un poco del combate de San Lorenzo. Fue un enfrentamiento armado clave durante el sitio de Montevideo, un 3 de febrero de 1813, donde las fuerzas independentistas argentinas vencieron a las tropas realistas de la milicia urbana de Montevideo. En ese momento, Uruguay seguía bajo el poder de España. El regimiento de granaderos a caballo, liderado por el coronel José de San Martín, desempeñó un papel central en este combate. Las fuerzas realistas, provenientes de Montevideo, intentaron abastecer la ciudad por vía fluvial. San Martín, al frente de los granaderos a caballo, sorprendió a los españoles cerca del convento de San Carlos Borromeo, en San Lorenzo. Dicho convento, que se nombra justamente en la letra de la marcha de San Lorenzo, logrando una victoria estratégica mediante tácticas envolventes, aunque el combate duró unos 15 minutos, tuvo consecuencias estratégicas significativas al detener las campañas realistas hacia el río Paraná. El propio San Martín estuvo expuesto al fuego enemigo, casi perdiendo la vida en la batalla. La victoria llevó a problemas de abastecimiento en Montevideo y contribuyó a su posterior caída en manos de las tropas de Buenos Aires. El grito de la sangre no halló reparos, la patria los reclama, bravos soldados. Dejaron por su tierra su propia sangre, padres, hijos y esposas y sus libertades. Valientes granaderos, potros y espadas, el bronce de la historia, sus nombres guardan. Santa Fe los convoca, prueba de fuego, venciendo a los realistas frente al convento. Vinieron por el río los invasores, por el río se fueron sus pretensiones. Cabral en su heroísmo salvó a la historia, cubriendo para siempre su nombre en gloria. En Santa Fe, señores, fue en San Lorenzo, valientes granaderos frente al convento. Nos encontrás en YouTube como Bariloche por los caminos de la patria. Estábamos escuchando a Diego Salazar y Malambo de los granaderos. Estamos hablando del combate de San Lorenzo. El combate se considera el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo. Conmemoraciones y homenajes perduran en diversas localidades, destacando Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. El convento de San Carlos Borromeo conserva restos mortales y un museo histórico sobre el combate. 40 fueron las bajas producidas entre las tropas realistas, en tanto que las filas patrióticas tuvieron 14 muertes. Y fueron Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio Bustos, los tres de la aldea de Renca, provincia de San Luis. Juan Bautista Cabral y Feliciano Silva, de Corrientes. Ramón Saavedra y Blas Vargas, de Santiago del Estero. Ramón Amador y Domingo Soriano, de La Rioja. José Márquez y José Manuel Díaz, de Córdoba. Juan Mateo Gelbes, de Escobar, provincia de Buenos Aires. Domingo Portiu, de Francia. Y Julián Alzogaray, de Chile. A ellos deben agregarse el capitán justo Germán Bermúdez, nacido en Montevideo, que falleció 11 días después. Y también el teniente Manuel Díaz Vélez, nacido en Buenos Aires, que falleciera el 20 de mayo de 1813. Ambos a consecuencia de las heridas recibidas en ese combate. ¡Feliciano! ¡Feliciano! Feo asoma, chasurrarios, ilumina el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de acero. Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz de la jefe, a la carga ordenó. San Martín para ir al mar. ¡Avance el enemigo, a paso redoblado! Y al viento desplegado su rojo pabellón Al viento desplegado su rojo pabellón Y nuestros ganaderos aliados en la gloria Y escriben en la historia su página mejor Y escriben en la historia su página mejor Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salió su rojo la libertad naciente De medio continente, honor a honor al gran Cabral Y allí salió su rojo La libertad naciente De medio continente, honor a honor al gran Cabral Encontrarnos en Twitch en Baridoche por los caminos Y estábamos escuchando a varios artistas En la interpretación de la marcha de San Lorenzo Le vamos a contar la historia un poquito del soldado más destacado De ese combate de San Lorenzo Se llamó Juan Bautista Cabral Nacido el 24 de junio de 1789 En Saladas, corrientes Fue un soldado argentino afroindígena Perteneciente al regimiento de granaderos a caballo Su valiente actuación durante el combate de San Lorenzo Ese 3 de febrero de 1813 Donde socorrió al coronel José de San Martín Cuyo caballo había caído Lo convirtió en una figura destacada En la iconografía patriótica argentina Poco se sabe de la vida de Cabral Hijo de José Jacinto Un indígena guaraní Y de Carmen Robledo Un esclava de origen angoleño En aquel momento se acostumbraba Que los esclavistas se dieran un esclavo al ejército A los 23 años se unió al ejército Reclutado por el gobernador de Corrientes Toribio Lusuriaga E ingresó al regimiento de granaderos a caballo En el año 1813 Aunque hay discrepancias sobre su rango militar Se destaca su valentía durante el combate Al socorrer a San Martín Quien había quedado atrapado bajo su caballo Cabral desafiando al enemigo Ayudó al coronel a ponerse de pie Resultando gravemente herido en el proceso La leyenda sostiene que en su lecho de muerte expresó Muero contento mi general Hemos batido al enemigo La controversia sobre su color de piel Inicialmente generó confusión Con representaciones que lo mostraban como blanco Aunque se le ha representado con test morena Persiste la resistencia a aceptar su ascendencia africana E incluso se debate su condición de esclavo Su arrojo fue reconocido y fue ascendido Póstumamente a sargento Hay una tradición entre los granaderos Que se llama la invocación al sargento Cabral En cada formación Y por expresa orden del general José de San Martín El señor jefe de regimiento de granaderos Invoca al heroico soldado Frente a la unidad formada Con voz enérgica Pronuncia el nombre de quien Ofrendara la vida en defensa de su líder Al grito de sargento Juan Bautista Cabral El suboficial más antiguo Saliendo de la formación Contesta en memoria del bravo granadero Presente Murió en el campo de honor Pero vive en nuestros corazones Viva la patria granaderos El homenaje finaliza con un eufórico Viva de todos los efectivos formados Sargento Juan Bautista Cabral Viva de todos los efectivos formados Murió en el campo de honor Pero vive en nuestros corazones Viva la patria granaderos ¡Viva! Bajo las carpas del campamento Por esos campos del Tarahui Montando guardia con su guitarra Soy un soldado cantar así Heroico y bravo jefe del Ande Tu venia pido mi general Para cantarle al grito de sargento de granadero Juan Bautista Cabral La patria de la Argentina Perdón corriente, esa vareta Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná Eso es sargento que en San Lorenzo Como un valiente siempre peleó Como un valiente siempre peleó Por salvarte no más che jefe Como un valiente también murió Te dijo entonces sobre la muerte Con la adherencia de un gran pitán Muero contento, hemos partido Al enemigo, che capitán Con mi sargento de granaderos Esta guitarra te cantará Porque en el alma del correntino Tu nombre grande no morirá Perdón mi patria, ni la Argentina Perdón corriente, esa vareta Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná En Bariloche nos encontrás en la 94.3 FM Latidos Estábamos escuchando al conjunto folclórico Del Colegio Militar de la Nación Y Sargento Cabral Tema que le pertenece a Castellán y Sánchez Fuego en los llanos Mi voz mezclando relincho Pincha y tacuara por los caminos Música Música Música